Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un maquillaje muy sencillo pero que resalta mucho el moreno de esta época del año. Y aparte os voy a enseñar un poco la ropa que llevaba ese día. Si apetece verlo, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el maquillaje. Para ello voy a utilizar dos bases diferentes. Una un poquito más oscura, que es la infalible de L'Oreal. Y la estamos distribuyendo con un pincel tipo mofeta, que me encanta lo natural del resultado. Como veis, el tono de la base es un poquito más oscura que la de mi rostro. Y eso es debido a que de tanto utilizar el protector solar en el rostro, pues está un poquito más claro que el del escote, los hombros, los brazos. Así que vamos a utilizar esta base para igualarlo todo un poco. Ahora vamos a utilizar una base un poquito más clara, que es la Super Stay de Maybelline. Y lo vamos a disponer en la zona más central del rostro, que es donde posteriormente vamos a poner el correcto. Ahora con una sombra del mismo color del párpado, vamos a sellarlo y así conseguiremos que las sombras nos duren más tiempo. Voy a utilizar este stick iluminador de Kiko, que me encanta, para ponerlo como una sombra en el párpado. Tiene un color bronceado, dorado, que queda muy bonito ahora en el verano. Ahora vamos a reforzar ese iluminador en stick con mi iluminador favorito de todos los tiempos, que es el Mary Lou Menace. En este caso voy a utilizar un delineador negro tipo gel de Maybelline para hacer el eyeliner en la parte superior. Habitualmente no es algo que suelo hacer, sin embargo, últimamente lo estoy haciendo y me está gustando bastante el resultado. Esto, bueno, lo que requiere es un poquito de práctica, realizarlo muchas veces hasta que nos salga como queremos. Paciencia. Siempre paciencia con el tema del delineador. Ahora voy a sellar el eyeliner con una sombra gris oscura o negro para evitar que ese delineador se vaya corriendo. Como veis, ya se ha corrido un poquito y eso que solamente he tardado unos segundos en sellarlo. Pero bueno, no se preocupéis porque eso después todo se va a quitar. Pero de verdad que es algo que aconsejo mucho. Siempre sellar todo lo que sea tipo gel o crema, siempre sellarlo porque con el calor, con el sudor se va a ir corriendo. Ahora voy a usar este pincel difuminador para coger dos sombras. Uno color marrón y otro color rojizo que al mezclarla da lugar a este color tan bonito. Y lo vamos a depositar en la zona cóncava del palma. Es decir, vamos depositando sombras y a la vez vamos difuminando. Llega el momento del corrector. Voy a utilizar el de Maybelline porque es mi corrector favorito. Y lo vamos a poner en la zona de la ojera en forma de triángulo y en la zona más alta del rostro. Lo importante de una buena corrección es la difuminación. Para eso, para mí, lo mejor utilizar una esponjita, utilizando la Beauty Blender, que la he humedecido previamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a utilizar ahora una brochita delgadita para tener una mayor precisión y vamos a contornear. Voy a utilizar este bronceador de la paleta de Kat Von D y lo vamos a poner en la zona que queremos contornear, adelgazar, como queráis llamarlo. Tengo un vídeo donde explico todo esto con más detalle. Pero bueno, es simplemente ponerlo en esa zona que queremos adelgazar o contornear, parecer que nuestro rostro es un poquito más fino. Ahora vamos a difuminar todo eso con esta brochita piselada con las cerditas un poquito más abiertas. Y lo importante ahora va a ser todo difuminar ese producto que hemos depositado con la otra brocha, para que quede todo lo más homogéneamente posible. Ahora vamos a utilizar este pincel que es un poquito más pequeño y vamos a utilizar el polvo de cara de la misma paleta de Kat Von D y vamos a sellar ese corrector. Siempre vamos a querer sellar el corrector para que nos dure todo el día. Es verano y apetece que el rostro tenga una mayor calidez, un doradito, un bronceado más dorado. Y para eso voy a utilizar los bronceadores de la marca Bourjois, que me encantan para esta época del año. Después de un invierno, es verdad que no lo utilizo nunca, pero ahora en verano me encanta utilizarlo. Y lo vamos a aplicar un poquito por encima del otro bronceador. Pasamos al clorete, voy a utilizar este que es un rosado pero con un tono doradito, que la verdad que me encanta y lo he comprado hace poco y me encanta. Vamos a usar un pincel pequeñito y vamos a aplicar con él una sombra rojiza en la línea inferior del ojo. De esa forma vamos a abrir mucho más el ojo, como podéis ver. Con un modo nuevo el pincel para difuminar. Y vamos a difuminar ese producto que hemos puesto en la línea inferior y lo subimos un poquito para que quede todo homogéneo. Pasamos a las cejas. Voy a utilizar mi pincel de ceja favorito, que es el de Benefit. La verdad que yo no me puedo quejar mucho de mi ceja. Lo único que hago es reforzarla un poco en la parte superior, pero nada más. Nada más y nada menos, porque la verdad que se nota bastante. Y después vamos a utilizar el escubillón de este mismo lápiz y vamos a difuminarlo todo, para que quede lo más natural posible. Comenzamos con los labios y voy a utilizar dos pintalabios diferentes, los dos de la marca Kat Von D. Primero voy a utilizar este color cerezo rojizo, que voy a utilizar como base. Ahora encima voy a utilizar este color que es un color nude apagado y lo voy a poner encima del rojizo. Con ello lo que voy a conseguir es un color un poquito más suave y no tan intenso. La verdad que me encanta esta combinación y es un color muy bonito, pero no llama tanto la atención. Ahora voy a usar de nuevo el iluminador en stick de Kiko y lo voy a poner en las zonas más altas del rostro para iluminar. Ahora lo vamos a reforzar todo con el Merilumina S y vamos a distribuirlo, como veis, en la misma zona del iluminador en stick. Es una forma de reforzarlo aún más. La iluminación es súper importante en un maquillaje de verano. Y vamos a finalizar con la máscara de pestañas. Estoy utilizando en esta ocasión la Mega Volumen de L'Oreal, que la he comprado hace muy poquito tiempo, pero lo que ya he usado me gusta bastante. Hace muy buena función. Un truquito para cuando nos manchemos con la máscara de pestañas, el nuevo que tenemos que hacer es dejar que se seque, no tocar antes de que se seque, y después con el cubillón del lápiz de ceja raspamos un poquito, muy suavemente, y se va a desprender solo. Así de forma. Ahora vamos a sellar todo el maquillaje con el fijador de Urban Decay, que es uno de mis favoritos. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora os dejo con el outfit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!